Más de Tokio 2020 y no puede ser otra gran noticia que la medalla de plata obtenida por Sandra Arenas en los 20 kilómetros marcha. Aquí un resumen de cómo fue la prueba en la que la colombiana consiguió la quinta medalla para el país. En estos Juegos, la quinta en el aporte del atletismo en la historia de los Juegos Olímpicos. El final de la carrera en Sapporo fue angustiosa en su último kilómetro. La ganadora del oro que fue la italiana Antonella Palmisano tenía una ventaja cómoda y la lucha era por la plata. La colombiana iba segunda, pero era perseguida por la brasilera Erika Sena, que venía con buen ritmo. La nuestra y Sena tenían dos amenestaciones cada una y si recibían la tercera se acababa la carrera. La brasilera fue la que arriesgó, mientras que la colombiana fue más cauta. Y Sena terminó recibiendo la tercera amonestación. Hasta allí le llegó la competencia y Colombia aseguró la plata. Arenas Campuzano ya había estado en los Juegos Olímpicos de Londres y de Río de Janeiro. El tiempo de Lorena Arenas fue de 1 hora 29 minutos y 37 segundos.